Hablamos con don Rafael Coe, que es una persona muy importante también en la Costa del Sol, porque es una persona que habla muy bien de Marbella, promueve también el turismo en la Costa del Sol, llevándolo a muchos países, él viaja, y viaja, bueno, de hecho, también se ha entregado un premio, ¿no?, al rey, a nuestro rey, a don Felipe VI, él nos lo va a contar, don Rafael. ¡Oh, la la! Primero, era la Federación Judía de España, que ha entregado un presente a nuestro rey, que nos recibió veramente con mucho cariño, etc. Era, ¿cómo se llama? El plazo pulido, es esto, ¿no? Bueno, he presentado, naturalmente, al presidente de la Federación Judía de España, Isaac Kerou, con mucho cariño y mucho emocionante. Éramos 30 o 40 personas, y naturalmente era un evento que ha tocado mucho nuestro corazón, la verdad. Y para decir la verdad, que vení también a Madrid, porque me han nombrado por la tercera vuelta, como consul general de Israel, por la Andalucía, Ceuta, Medilla e Islas Canarias, la tercera vez, cuatro años más. No sé si ya no es un fallo, no sé si ya no es un fallo para mi edad. A mí me sé mucho lo de la Universidad de Tel Aviv, ¿no? Que sé que también está ahí muy ligado con la Universidad de Tel Aviv. La Universidad de Tel Aviv depende de una amiga que respeto muchísimo, que es Patricia Nahmad, que es copresidenta con Isaac Kerou también. Yo no me ocupo de esto, me ocupo de muchas otras cosas, y naturalmente me quedo como presidente de la Comunidad Jodet Marbella, y naturalmente Marbella para mí ha diventado un centro casi internacional, de acuerdo con el trabajo que hicimos en esta ciudad. ¿Cómo fue el turismo hoy por hoy? Turismo fue... La otra vez había una fiesta a la comunidad, y habíamos el honor de recibir a la alcaldesa, y me dice, no sabía que había tanta gente en esta comunidad. Habíamos trabajado por esto. Es un placer siempre de verte el trabajo que vosotros hacéis juntos. Enhorabuena. Enhorabuena, muchísimas gracias.